Y que suene la charcheta viejue, con la boquilla de oro, de oro mel, de rabiada. Domingo Corrales, andaba caballo, cuidaba sus propiedades. Era hombre ranchero de mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco establos bastante ganados Y muchas guerras de riesgo Por eso temprano bateaba caballo Perdiendo en sus terrenos Pero las mujeres Fueron su desgracia Que iba a pensar lo que no hubo una escuela Si yo mismo correré la vida perdiera Domingo Corrales Andaba borracho la fiesta se celebra Rayando el caballo frente de la plaza La gente se amontronaba La reina del pueblo Cuando iban corriendo Se fueron cayendo Rodando y rodando Los dos se mataron con todo el caballo